CAF, esta cosa, calcular la circulación a lo largo de esta curva. Así leo los enunciados yo. Me piden calcular una circulación. ¿Cómo puedo calcular una circulación? Si es R3 por Stokes o por función potencial. Claro, Stokes, definición o función potencial. O sea, yo lo que siempre hago en los ejercicios es pensar de todas las formas que puedo resolverlo. Si es una circulación, se puede por definición, por Stokes, por función potencial o por Grim. Y básicamente voy descartando qué es lo que puede o no se puede, qué es lo que conviene o no se conviene. ¿No me escuchás? ¿Me escuchan? No sé qué decirle. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces. Fíjense, tenemos una F que tiene una cosa bastante sospechosa de G. No me está gustando mucho, así que definición por el momento la voy a descartar. O sea, ojo que no quita que no puede hacer por definición, pero medio como que me la está bajando intentar hacerlo por definición esto. Y además que definición siempre lo dejo como último recurso. ¿Está bien? O sea, probablemente no sea por definición, por esta cosa rara. Pero veremos. Stokes puede ser, función potencial también puede ser, Grim definitivamente no, porque estamos en R3. ¿Está bien? Así que el desempate, como muchas veces sucede, es entre Stokes o función potencial. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a ver si usar Stokes o función potencial? Y me fijo que la Jacobiana sea asimétrica. Y simplemente con Exo, ¿verdad? O sea, si vos querés buscar que admita función potencial, tiene que ser una Jacobiana asimétrica y continua, además de que el dominio tiene que ser simplemente con Exo. ¿Está bien? G me dijeron que es C1. ¿Está bien? Así que voy a intuir que es, como se llama, dominio simplemente con Exo, pero igual el desempate va a estar por el lado de la Jacobiana asimétrica. ¿Otra forma de decir Jacobiana asimétrica qué es? El rotor. ¿Qué pasa con el rotor? Que tiene que ser cero. ¿Qué pasa con el rotor? Cero, cero, cero. Sí. Exactamente. Así que me fijo básicamente si es irrotacional o no. ¿Está bien? Si F es irrotacional, va a ser por función potencial, si no, va a ser por Stokes. ¿Está bien? Ahora, yo no es que sé calcular rotor mentalmente a los santos pedos, sino que yo ya sé que esto no va a dar rotor cero, cero, cero. ¿Está bien? No por una razón muy matemática que digamos, sino porque sería un ejercicio bastante boludo si admitiera función potencial. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta circulación si resulta que admite función potencial? Ah, va de cero a dos pi. O sea, sería cerrado, entonces sería cero. Claro, una circulación de curvas cerradas de un campo conservativo da cero. ¿Está bien? Así que por teorema de la FIBA no hay ejercicios fáciles, yo ya sé que va a ser por Stokes esto. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Así que voy a calcular el rotor de esta cosa y probablemente no va a dar cero, cero, cero. Entonces, el rotor, tengan en cuenta que NABLA es esto. Y al FIBA le voy a poner PQR. ¿Está bien? Así que si quieren hacer, yo recomendaría que hagan la deducción desde cero en un final, si no se lo acuerdan bien el rotor. En mi final lo hice. ¿Está bien? Pero bueno. Esto va a terminar dando esto. Genial. Así que tenemos que ver las derivadas parciales de esta cosa. Acá chequeen que no la peché. R'I sería X. Q'Z sería 1. Se me queda X menos 1. Coma. C'Z menos R'X. Determinando esto derivado en Z. Que me queda G'Z. La G'Z. Menos R'X. Que sería Y. Y Q'X menos P'I. 1 menos 0. Se me queda determinando así. Distinto de 0, 0, 0. Por lo tanto, no admite función potencial. Porque su Jacobiana no es simétrica. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Así que queda descartado función potencial. Será por Stokes. Está bien. Bueno. Stokes me dijo que la circulación de curva cerrada a lo largo de la frontera de una superficie es el flujo del rotor a través de esa superficie. ¿Está bien? Así que voy a necesitar graficar esto medianamente. Y acá es la mala noticia. Total, esto ya lo sabe la mayoría. Tienen que graficar. Tienen que graficar. No saben dibujar. No importa un carajo. Tienen que graficar. ¿Está bien? No hay escapatoria de eso. No intenten hacer un ejercicio de integrales sin graficar. No va a salir. ¿Está bien? Más en Stokes. Porque en Stokes el gráfico es parte de la justificación. ¿Está bien? Así que tendría que identificar gráficamente qué es eso. ¿Cómo lo encararían a esto? Como si fuesen polares trasladadas. El X y el Y. Ok. El X movido uno para la derecha. Necesito una expresión cartesiana de la curva. O sea, verlo como intersección de dos superficies. Ya tenemos que X es uno más coseno de T. El Y es seno de T menos 2. Y que Z es dos coseno de T. ¿Está bien? De acá necesito averiguar dos superficies para expresar la curva como intersección de dos superficies. Lo cual lo hace más fácil de graficar. ¿Está bien? Bueno. Una que se puede ver medianamente a ojo es la relación de X con Z. ¿Está bien? Si se fijan, puedo decir que Z es dos por X menos uno. ¿No? Esa es una. Y ahora la otra superficie va a ser meter esto en una sola ecuación de X y. ¿Cómo sería eso? 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 Si tienen esto, ¿qué podría hacer? Para que se vayan los cosenos y los senos. Lo le vamos al cuadrado. Lo le vamos al cuadrado, efectivamente. Así que me voy a terminar dando que... El primer cuadrado más el segundo cuadrado me voy a terminar dando uno. Y... ¿Así? ¿Está bien? Así que tengo la intersección de esto con esto. ¿Está bien? ¿Esto qué es? No, circunferencia corrida. ¿Circunferencia? No, cilindro, sí. Cilindro. Un cilindro, cuyo eje está medianamente movido, de radio 1. ¿Y esto? Un plano. Claro. Vamos a ponerle más cara de plano, haciéndolo así. ¿Está bien? Ah, no. Así que esto lo grafican con algo de onda. ¿Está bien? El chiste es que... Si yo miro... Esto en el plano... Si yo mirara esto en el plano xy, vería una circunferencia de radio 1 con centro en el 1-2. ¿Está bien? Esto sería 1-2 y ahí tiene una circunferencia de radio 1. Eso si estuviese en R2. ¿Está bien? Como estoy en R3, esto va a ser un cilindro. ¿Está bien? Ahora, ese cilindro va a estar siendo cortado por este plano. ¿Está bien? Que ese plano también hay que darle algo de molilla al graficarlo. ¿Está bien? Así que lo miro desde la perspectiva del plano xz. En el plano xz, esto es una recta. ¿Está bien? Y ordenada al origen menos 2. Y pendiente 1. ¿Está bien? Así que... Pendiente 1 que dice señor, pendiente 2. ¿Está bien? Así que va a tener abscisa al origen 1. ¿Está bien? Bueno. Esto es lo que yo vería si lo miro desde esta perspectiva. Así que el plano... Y acá es donde... Por favor, entiéndanme el dibujo. El plano va a ser algo así. ¿Está bien? Como viniendo para mi lado. ¿Se ve? O sea... Esto es lo que yo vería si... Me parara acá y mirara para allá. ¿Está bien? Así que... Estos dibujos no es necesario que estén en Super HD, pero sí se entienda la orientación. ¿Está bien? O sea, esto dijimos que era en el 1 menos 2. ¿Está bien? Más o menos. 1 menos 2 va a ser acá. Va a tener radio 1, así que va a ser algo así. Pónganle más o menos. Bueno, esto va a ser un cilindro. ¿Está bien? Y el chiste es que este cilindro lo vamos a estar cortando con esto. ¿Está bien? Así que... Esto cruza el eje X en el 1. Me va a terminar dando... Este cilindro lo voy a tener que hacer un poquito más para abajo. Porque fíjense que justo por acá cruza la recta. ¿Está bien? Así que... El plano va a cruzar el... El plano este va a cruzar el plano XY por ahí. ¿Está bien? O sea, la intersección del plano con el XY va a ser eso. ¿Está bien? A lo que voy es que cuando ustedes corten este cilindro con el plano ese que calculamos... Acá es donde tienen que usar la imaginación. Termina dando... Una figura que probablemente sea una elipse. ¿Está bien? O sea, tengo un cilindro y lo estoy cortando con un plano así. ¿Está bien? O sea, como machetear una caña de bambú. Termina dando esa elipse. ¿Eso se ve? Porque literal es la clave y la razón por la que es necesario el dibujo. ¿Está bien? Sí. Ahora, lo que quiero que se entienda, por eso no nos metamos en ilusiones ópticas, es que esta elipse está como viniendo para mi lado. ¿Está bien? A lo que voy es que esto está adelante. ¿Está bien? Y esta parte está atrás. ¿Está bien? Si quieren, una forma de dejar en evidencia eso es poner punteada esta parte para indicar que está pasando por detrás del cilindro. ¿Está bien? Así que, yo voy a decidir arbitrariamente, porque el enunciado me lo permite. No, mentira. Arbitrariamente las pelotas pide recorrido dado por la parametrización. Iba a decir que el enunciado me permitía elegir un sentido, pero no, le di para el ojete. ¿Alguien iba a decir algo o no se escucha? Se me abrió, sale. Ok. Entonces dice... Perdón, ¿podés volver al dibujo? Sí. ¿La parte de abajo no sería la que yo veo primero? ¿Y la parte de arriba está atrás? No. Ya empezamos con eso. No, 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 bien. O sea, yo entiendo que es... Vamos a... Sí, que para ser el cilindro. Vamos a geofebrear, porque sabía que se venía. X menos uno al cuadrado más y más dos al cuadrado, tiene que dar uno. Sí, sería X menos uno al cuadrado más y más dos al cuadrado. Tiene que dar el cuadrado, dije, capo. Bueno, no sé qué onda con esos paréntesis, pero asumo que me lo toman, sí. Eso. Y el plano era... Z igual a dos X menos dos. ¿Está bien? La perspectiva que yo tomé para mi dibujo es esta. ¿Está bien? La parte de arriba está adelante. Se ve ahí un cachito mejor. O sea, según tu perspectiva, digamos, el plano está saliendo de la pantalla, por así decirlo. Claro, el plano está como así, acercándose a mí, la parte de arriba. O sea, entiendo que si ustedes miran el dibujo ese fuera de contexto, parece que está inclinado para el otro lado, pero yo no hice medios de representación, así que... Entiéndanme. Yo me basaría más bien en esta vista. Si lo miran desde acá, tienen que estar viendo esto. ¿Está bien? La elipse está acá, básicamente. ¿Se ve? Claro, sí. Bueno. Ahora, el enunciado me decía, recorría en el sentido dado por la parametrización. ¿Está bien? Así que tenemos que entender si la parametrización me está diciendo que es para allá o es para allá. ¿Está bien? La circulación me va a dar una cosa o la otra, si encaro para un lado o encaro para el otro. Así que es importante eso. Ahora, ¿cómo ver el sentido de la parametrización? Hay más de una forma. La forma más simple que yo encuentro es reemplacen cero y pi medios. ¿Está bien? Si reemplazan cero, esto termina dando... 2, menos 2, 2. ¿Está bien? Y si reemplazan pi medios... Esto termina dando 1... Menos 1... Es cero. ¿No? Así que el 2 menos 2, 2, en mi dibujo medio berreta estaría... Tengan en cuenta que esto era 1. ¿Está bien? Esto acá era el 1. Y recuerden que esto tenía de radio 1. ¿Está bien? Así que el 2 justo va a estar acá. ¿Está bien? Sería 2 menos 2, 2. ¿Está bien? Recuerden también que esta coordenada acá era el menos 2. ¿Está bien? Así que sería 2 menos 2, 2. Que seguro que es ahí. ¿Está bien? Debería usar otro color para esto. 2 menos 2, 2. Y después el 1 menos 1, 0. Sería 1 para acá, menos 1 para acá. Bueno, acá lo hice medio como el ojete porque esto debería estar pasando por el menos 1 porque tiene radio 1. 0. ¿Está bien? Pero bueno. Es este punto el 0 y ese punto el pi medios. ¿Está bien? Así que la circulación va a ser para allá. ¿Está bien? Reemplazan 2 puntos y se fijan para donde circule. ¿Está bien? Otra forma de verlo es mirándolo desde arriba. ¿Está bien? Si lo miran desde arriba, que sería ignorar esta parte, les va a terminar dando la circunferencia a la cual estábamos hablando, ¿no? Esto, pensado como circunferencia. Me termina dando 1 menos 2. Esto sería, tengo un cuariculado, no sé por qué no lo uso. Ahí está, más fácil. 1 menos 2 de radio 1. O sea, sería así. ¿Está bien? Bueno. Mirando eso, es una circulación antihoraria esto, porque esto viene dado con coseno y seno. Así que 0 a 2 pi es la circulación antihoraria. Tiene que ser recorrido así. ¿Está bien? Así que yo, mirando el dibujo desde arriba, debería estar viendo esta circulación. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir, la circulación en la proyección tiene que ser antihoraria si la miramos desde arriba. ¿Se ve? O sea, que esto tiene que ser, por lo tanto, para allá. ¿Está bien? Una pregunta. Ahí no entendí. ¿Te da, la circulación que desmarcaste en la elipse, te da horaria y la de la proyección antihoraria? Y ahí como me mareé. Lo que pasa es que vos, vos estás viendo una proyección horaria acá, porque la estás mirando desde abajo. Ok. Si vos lo mirás esto desde arriba, a lo que ve. Si vos decís, esto gira horario, ¿saben? Mirando esto desde arriba, bueno, desde arriba no se ve una goma, voy a tener que torcerlo un poquito. Bueno, déjame hacer algo. Voy a graficar la cosa. ¿Cuánto era esto parametrizado? El radio era 1, o sea que es coseno de t menos 1. Seno de t... Ay, Dios. Dios, que hora de estar cayéndote a pedazos. Seno de t menos 2, más 2, quiero decir. Y el z era 2 coseno de t. ¿Qué es lo que sí? No, cualquiera dije. ¿Sete cuánto valía? 2 coseno de t. ¿Era 2 coseno de t? Sí. Entonces, ¿qué hice mal? Era 1 más, claro, lo hice literal al revés, 1 más y menos 2. 2, y esta es menos 2. Ahí está. Bueno, lo que voy es que si vos ves una circulación horaria desde acá, lo cual es verdad, desde acá te está yendo del otro lado, así que lo vas a ver antihorario. ¿Está bien? Ok, gracias. Estás pasando del otro lado del plano, si querés. Bueno, genial. Así que la parte difícil es la interpretación de la curva, después la cuenta es lo más mecánico que hay en el mundo. Es normal tardarse 10 millones de años acá. Entonces, habiendo entendido cuál es la curva y para dónde quiero la circulación, usamos el teorema de Stokes. ¿Está bien? Bueno, la frontera de la superficie va a ser precisamente la curva que yo estoy buscando. Así que lo que ahora necesitaría que me digan es una superficie que tenga a esa elipse como curva, como frontera, quiero decir. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? O sea, tengo que pensar mi elipse como frontera de algo, como frontera de qué superficie sería. ¿Podría ser con el plano? Claro. Esto que está acá adentro no es otra cosa que un pedazo de plano. O sea, ¿eh? Así que a lo que está acá adentro, entiendan que este dibujo lo estoy trayendo para acá porque si no, demasiado quilombo. Hay que entender que este plano que está acá adentro, eso es precisamente lo que estoy llamando sigma. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Y esto lo quiero circular así. ¿Está bien? Así que, de nuevo, teniendo en cuenta la perspectiva, ¿está bien? Stokes me pide que cuando calcule el flujo yo use la normal correcta, ¿está bien? Para calcular esta circulación. ¿Cuál sería la normal correcta? ¿Cómo decido qué normal usar? ¿Puedes hacer producto vectorial? Sí, pero eso me va a dar una normal que es para hundar el lado determinado. ¿Cómo sé si ese lado determinado es el correcto? Tendría que ver como para abajo, ¿no? Tendría que ver la normal como para abajo, dijiste. Sí. Estoy medianamente en desacuerdo con eso. Sí. Sí. ¿Qué criterio se usa? Yo hice de girar los dedos, o sea, pones el dedo gordo. A la mano derecha. Creo. Pasa que si girás esto, te termina dando como la normal entrante a la pantalla. Sí, que haría entrante. La normal entrante a la pantalla está dando una normal para arriba. A eso iba. Está dando para arriba porque tenés en cuenta que normal entrante a la pantalla es esto. ¿Está bien? Claro. Y le cosa al revés. Claro. O sea, regla de la mano derecha para elegir la normal. ¿Está bien? Así que voy a tener que elegir la normal que tenga componente X negativa, componente Z positiva. ¿Está bien? Sepan reconocer la normal correcta. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Así que tengo que calcular esto. ¿Está bien? Esto se puede calcular de dos formas. Y 95% de las veces voy a usar una forma. Porque la otra no es tan necesaria de usar. Son escasos los casos en que la forma de arriba es necesaria de usar. A veces es conveniente el de arriba. Pero ciertamente casi nunca es necesario. Perdón, Gaby. ¿Puedes explicar de nuevo lo de la normal? Es regla de la mano derecha. O sea, regla de la mano derecha. ¿Por qué no va para abajo? De nuevo es la perspectiva del dibujo. Sí. Por regla de la mano derecha. ¿Viste que lo hiciste en la recta? Claro. Por regla de la mano derecha ves que te da medianamente entrante la normal. ¿Ya se ve por qué da entrante? O sea, te da entrante pero sí te da para abajo, ¿no? No, te da para arriba. A ver, ahí ponele en el dibujo para dónde estaría circulando. Sí, me muestras con el mouse. Si yo tomo esta perspectiva, está yendo la circulación para la derecha. Ok. ¿Está bien? Así que si vos haces la mano derecha te da normal entrante. ¿Está bien? A lo que voy es que la normal entrante es una normal que termina apuntando para arriba. ¿Está bien? Claro. Porque la flecha que va para la derecha acá está apuntando para arriba, no para abajo. Ok. Eso lo mejor sería entonces verlo en el XZ. Claro, lo que yo hice es poner esta perspectiva. Sí. Para que se vea que la normal entrante, si quieren, tengan en cuenta que estoy tomando entrante, comilla, comilla, pero entrante no es otra cosa que la dirección X negativa. ¿Está bien? A lo que voy es que la dirección X negativa para este plano implica una normal que sube, no que baja. ¿Está bien? Ok. ¿Nos comencemos de eso? Sí. Sí, sí, sí. Acá. Sí, pasa que justo empecé con el ejemplo más ilusión óptica que tengo porque si yo hago este dibujo yo pienso que se está apuntando para arriba, sí. Así que entiendo completamente la cuestión. Pero bueno. No sería esto si no nos confundiéramos diez veces con la circulación. Entonces, tengo que calcular un flujo, puedo calcularlo por como lo tienen arriba o como lo tienen abajo, son la misma ecuación, de una se puede deducir la otra, ¿está bien? Pero yo casi siempre uso la de abajo. La de arriba solamente es útil si esto, o sea, en dos situaciones. Si esto es un escalar, o sea, no un escalar, si esto es una constante y me termina dando y por alguna razón yo sé el área de sigma, o si sigma es una superficie que está contenida en un plano paralelo a los coordenados, ¿está bien? Es hecho, si sigma es un pedazo del plano X igual a constante, Y igual a constante, o Z igual a constante, ahí es un atajo usar la ecuación de arriba, ¿está bien? Pero tranquilamente lo pueden resolver por acá y también sale. ¿Está bien? Ciertamente no uso la ecuación de arriba cuando el plano no es ninguno de los que yo dije. Que sé yo, si yo les doy el plano, o cualquier superficie genérica, ¿está bien? Si yo les doy un plano 2X más 3Y menos 6Z igual a 4, no usaría la de arriba. ¿Está bien? Usaría la de abajo. Y más todavía si la superficie ni siquiera es plana. ¿Está bien? Pero bueno, así que vamos a encargar por abajo, ¿está bien? Genial. Entonces, esta ecuación necesita la parametrización de mi superficie. La superficie, como bien me dijeron, es un pedazo de plano, ¿está bien? Así que, ¿cómo parametrizarían este pedazo de plano? Entendiendo que tiene esta ecuación. En X, sí. ¿Por qué en X, sí? Porque después la Z me queda en función de X. Sí, pero te podría decir en YZ. Y que la X me queda en función de Z. No. Sí. Yo podría tranquilamente hacer esto en función de YZ, que me termine dando X cuánto vale. Z más 2 sobre 2. Ah, bueno, sí. Y Z. También se puede. ¿Hay alguna razón por la que convenga sigma de XI o simplemente es preferencia? ¿No es más fácil de ver, tipo, la proyección en el plano XI? Efectivamente. A eso vamos. La proyección de esta cosa en el plano XI es una boluda de ver. ¿Está bien? Si ustedes aplastan esto en el plano XI, tengan en cuenta que la superficie está contenida dentro de un cilindro. ¿Está bien? Así que si ustedes proyectan esto en el plano XI, van a tener un círculo. Básicamente. ¿Se ven? Buenísimo. Entonces, por eso lo hago en el XI. ¿Está bien? Paréntesis. Si acá hay algún cilíndrico lover que ya quiera expresar esto en cilíndrica, adelante. No me invites. ¿Está bien? Bueno. 2X menos 2. Y esta parte no es trivial. Tienen que ponerlo. La di una pregunta. Sí. Que yo no soy cilíndrica lover, pero siempre lo paso cilíndricas antes. Es mejor hacerlo después, tipo, no sé. Eso es ser cilíndrica lover. ¿Por qué? Bueno, no sé. No sé, pero arrastrarse todo después. La única razón para usar cilíndrica de entrada, el único en el que te lo justifico es el cono. Porque el cono, si te lo hago en cartesianas, acá queda raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y si lo haces en cilíndrica, te termina dando R. Ok. Y eso es como la única ventaja que le encontrá ya directamente para metrizar de cilíndrica. ¿Está bien? Pero después, como cartesiana toda la vida. ¿Está bien? También una razón para usar cilíndrica, que ahí ya directamente no podría usar cartesiana, es si su superficie es precisamente un pedazo de cilindro. Porque si yo les digo, parametrícenme esto, que es un pedazo de cilindro. En cartesiana es una verga. Las proyecciones de esto quedarían rectángulos en cartesiana. Y no me sirve de nada. ¿Está bien? Así que esta es una superficie que yo parametrí en cilíndrica. ¿Está bien? O sea, dejar las cilíndricas... En X, Y, si veo que no lo puedo hacer, ahí lo paso recién. Claro, básicamente. O sea, dejar las cilíndricas para los cilindros. Ok. O sea, si te salen los ejercicios más cómodos en cilíndricas, dale para adelante. Simplemente no lo voy a hacer así. Porque a veces sucede que efectivamente las cuentas se terminan anulando cosas que es fácil de ver en cartesianas, no tan simple de ver en cilíndricas. Cuando aparecen simetrías y eso. Esto me termina dando así. Este por esto, menos este por esto. Menos 2. 0, 1. ¿Está bien? Recuerden que el producto de actuar el de las derivadas parciales es la normal. ¿Está bien? Y acá es donde tenemos que ver. ¿Esta es la normal que yo quería? Sí, está bien porque el X es negativo. Está bien porque el X es negativo y el Z es positivo. El Z es positivo. De hecho, en este caso era más fácil verlo por el X negativo, ¿no? Sí que sí. Es la normal correcta. Así que vamos a resolver esta parte. Me termino dando el rotor. Que me termino dando X menos 1. La parte del medio no me interesa porque la voy a multiplicar por 0. 1. ¿Ven? Multiplicado a menos 2, 0, 1. Bueno, y el de U de B va a ser de X de Y, ¿no? Genial. Se me termina dando menos 2 por X menos 1. Más 1. De X de Y. Y, bueno, acá es donde pueden... ¿Cómo se llama? El X menos 1 lo dejo como X menos 1. Déjame ver. Sí. Me va a convenir después. Acá es donde ya pueden pasar a... ¿Cómo se llaman? A polares. ¿Ven? Porque al fin y al cabo tengo que resolver esto. Siendo mi región de integración. Lo había graficado por acá, ¿no? Sí, es. Bueno. Hay que entender que D era esta cosa. Genial. Entonces, hago un cambio de variables a polares diciendo que X es qué cosa. ¿Y ahí nos quedamos? Más 1. Ah, es más 1. Me lo comí, perdón. Esto sería R seno de tita. Menos 2. ¿Está bien? Y el módulo del jacobiano es R. ¿Está bien? Bueno. ¿Límites de integración? 0, 1, 0, 2, p. 0, 1, 0, 2, p. Sí, sí. Y, bueno, el chiste es que X menos 1 me va a terminar dando R coseno de tita directamente. Y me queda así y no nos olvidemos del jacobiano. ¿Está bien? Bueno. Ejemplo 800 millones de por qué conviene empezar con el ángulo. ¿Está bien? Ese integral me da 0. ¿Está bien? Así que como esa integral me da 0, ya directamente esto me termina dando la integral de 2pi por R, básicamente. ¿Está bien? La integral del coseno me da 0 porque es la integral de periodo completo. ¿Está bien? El coseno entre 0 y 2pi. Si quieren, háganlo con borbarro. ¿Y el seno entre qué periodo te da 0? Cualquier, ¿cómo se llama? Cuando vas a hacer un integral de periodo completo te da 0 y relevante de dónde a dónde es. Ah, ok. El seno es así y el coseno es así entre 0 y 2pi. Claro, entonces siempre va a ser 0. Claro. Así que si vos querés agarrar, qué sé yo, algún otro intervalo de integración, menos pi medios a 3 medios de pi, eso también es un periodo completo, te va a dar 0 también. A ver. Ok, buenísimo. Bueno, así que esto me termina dando pi. A ver. Pregunta. ¿Esto me tenía que dar sí o sí positivo o podía tranquilamente darme negativo? ¿Me puede dar negativo? Me parece también Claro, que estaba calculando una circulación Me podía dar negativo tranquilamente, ¿no? Sí ¿Me podía dar cero? Ni idea La circulación de curva cerrada ¿Puede dar cero si el campo no es conservativo? No ¿Se acuerdan que vimos que el campo no era? Sí Así que ojo con ese silogismo Claro, que me dé cero no significa que Si f es conservativo, entonces Ahí la circulación de curva cerrada va a cero ¿Está bien? Pero el recíproco no es cierto Si la circulación daba cero Entonces puede tranquilamente no ser conservativo Bueno, genial Me habían preguntado algo del grupo, me parece Tengo una duda con el ejercicio 18 ¿Está acá quién preguntó eso? Bueno, igual El ejercicio 18 Está resuelto en YouTube Jaja Nadie más no está acá Bueno O sea, tengo los ejercicios hechos hasta el 20 más o menos de la guía 10 Así que si hay dudas con el ejercicio de la guía Los pueden mirar en YouTube Bueno ¿Qué hacemos ahora? Ah, yo tenía uno de volumen Que lo mandaron por el grupo Que dijiste que estaban necesariamente tomadas desde otro Sí, ya sabemos de cuál hablamos Si querés te lo mando Sí, porque es el ejercicio más preguntado en la historia de la humanidad ¿Me lo reenviás? Sí, ahí lo reenvié Claro, yo lo hice Y no me daba igual al resuelto Y no entendía por qué A ver Se calculó el volumen del cuerpo definido por esto Con esa restricción Dice, ¿cómo se observa en la figura? Bueno, aquí se dé la figura Ah, o sea, copié de más el... Está más corto de la todavía Calculó un volumen Entonces, ¿esto qué es? Un cilindro paralelo al eje Un cilindro paralelo al eje I Exactamente Así que Tengo un cilindro Que tiene radio 1 Y centro 0,2... 0,2... 0,1 ¿Está bien? O sea que sería algo así ¿No? Acá está el 1 Etcétera Bueno, ahora vengo con el cuchillo Y lo corto en I igual a 0 ¿Está bien? O sea que empieza acá ¿Está bien? Y después vengo con el cuchillo de nuevo Y lo corto en I igual a X ¿Está bien? I igual a X Es este plano, ¿no? ¿Está bien? Sí Así que la figura Me termina dando más o menos La dice Claro, sí La figura me termina dando más o menos Algo Así O sea, esta proyección sería como por acá Voy a ponerlo en dos colores Si no, no se va a entender una goma Lo que voy a dibujar acá Pero bueno Algo así ¿Se ve más o menos la figura Que estoy intentando dibujar? Visto desde acá Yo voy a ver algo Así Voy a ver algo así Y la vista superior Va a ser Algo Así Esto sería el X igual a Y Y bueno El cilindro tenía radio Uno ¿No? Así que la vista superior sería Algo así ¿Está bien? Bueno Genial Así que Tengo que calcular el volumen de esta cosa En el volumen de esta cosa que Me rompe bastante las pelotas Que le pongan D Algo que es un volumen Porque yo le pongo D A las superficies Pero bueno Tengo que calcular el volumen ¿Cuál es la ¿Qué tengo que hacer para calcular un volumen de un cuerpo? Integral triple De uno Sobre expresión Integral triple de uno Bárbaro Entonces Esto Piénselo como más le guste Yo lo que hago primero es proyectar A menos de que el ejercicio sea de esféricas Que casi nunca entra Así que buenas noticias ahí Yo lo que hago es proyectar En el plano que me convenga ¿Está bien? Acá proyectar en el plano X y Y No va a estar nada lindo Porque me queda ese triángulo Que no me va a tirar muchos centros ¿Está bien? Más centros me va a tirar esto Porque eso lo voy a poder resolver en polares ¿Está bien? Ahora uno dirá Pero esto lo puedo resolver en cartesiano ¿Qué lindo que es? Pero su límite inferior Y límite superior De la integral De la primera integral que resuelvan Van a ser Pedazos de cilindro en cartesiana Que no quieren hacer eso ¿Está bien? O sea, lo que me refiero es que Si lo quieren proyectar acá Que técnicamente se puede ¿Está bien? Sería esta parte Después dirían Bueno, ¿de dónde va Z? Va de Mitad inferior de cilindro A mitad superior de cilindro Eso no queda lindo en cartesiana ¿Está bien? Así que es más fácil Proyectar acá ¿Está bien? Que bueno, esa región La voy a llamar D de XZ D de XZ ¿Está bien? Y bueno, la Y ¿De dónde a dónde va? Es una X, ¿no? ¿De dónde? De 0 a X De 0 a X ¿Está bien? Lo pueden ver en el dibujo O lo pueden ver acá ¿Está bien? Ah, no Interal de 1 De Z De X De Z ¿Qué dice señor? De Y De X de Z De Z de X Eso no importa O sea que esto me termina dando X De X de Z ¿Está bien? Bueno Bárbaro Ahora ¿Cómo resolverían esto? Entendiendo que La región En la cual estamos enterando Es un semicírculo Podríamos usar polares Y trasladar Del original 1 De 2 Claro, precisamente Acá X ¿Qué dirían que es? En polares R coseno De Tita No sé ¿Y Z? R seno Menos 1 Menos 1 Más 1 Más 1 Ten en cuenta que es Más X0 Y más Z0 Cuando estás Es menos X0 Cuando estás escribiendo La ecuación cartesiana Sí, gracias Bueno Entonces En cuanto a límite de interacción ¿Cuánto me queda esto? Radio y Tita El radio de 0 a 1 ¿Ángulo? El ángulo de 0 a pi medio No Ah, lo trasladamos 0 a pi 0 a pi No O sea, pusimos nuestro Origen acá si quieren, ¿no? Esto es 0 a pi Menos pi medios a pi medios Menos pi medios a pi medios ¿Se ve? Sí O sea, es de menos 90 grados A 90 grados ¿Está bien? Bueno Así que X ¿Cuánto da acá? R coseno de Tita Terminando De X, Z También pone el señor Jacobiano De Tita De R La integral de Menos pi medios a pi medios Del coseno de Tita Terminando 2 R cuadrado de R Terminando 2 tercios ¿Está bien? Terminando 2 tercios Sí ¿Está bien? Ahora El kit de la cuestión Acá no lo hicieron así Y efectivamente Era al pedo No hacerlo como lo hicimos nosotros ¿Está bien? ¿Eso quiere decir que acá fumaron faz o hicieron cualquiera? No Lo que hicieron acá es A veces Necesario ¿Está bien? A veces ¿Se entiende por qué goma los límites de interacción les terminó dando 0 a 2 seno de Tita y 0 a 1 pi medios? No No De mucho no entiendo Lo que hicieron acá es usar polares desde el origen ¿Conviene? Ni en pedo En este caso no conviene en absoluto Pero bueno, usalo en polares desde el origen Así que si usaban polares desde el origen ¿Qué son polares desde el origen? Decir que es X es R coseno de Tita E Y es R seno de Tita ¿Está bien? Me voy a poner acá camino largo Porque posta que acá es al pedo Así que ¿Qué es lo que pasa? El chiste es que si ustedes toman polares desde el origen sin hacer la traslación No me queda algo lindo ¿Por qué? Porque el radio no va siempre del mismo lugar al mismo lugar Siempre empieza en 0 Pero termina en lugares distintos ¿Se ve? Termina con una dependencia radial Con una dependencia angular Depende del ángulo El radio me da distinto ¿Está bien? Ahora El ángulo sí se puede ver medianamente a ojo de dónde va Que es precisamente lo primero que me respondieron Se empieza acá y termina acá Va de 0 a 90 ¿Está bien? O sea, de 0 a pi medios O sea, que Tita va de 0 a pi medios Bárbaro Ahora, la pregunta es cómo veo Acá puse I, por cierto Esto es Z acá La pregunta es cómo veo de dónde va R ¿Está bien? Así que lo que hacen es agarran la ecuación ¿Está bien? Y yo recomendaría que antes de pasar a polares Lo descompongan más X cuadrado más Z cuadrado Menos 2Z más 1 Es igual a 1 Era esto, ¿no? Lo único que dice es el cuadrado del binomio ¿Está bien? Bueno, se me cancela esto con esto Y me termina dando X cuadrado más Z cuadrado Es igual a 2Z Ahora lo voy a pasar a polares ¿Está bien? X cuadrado más Z cuadrado Entendiendo que X y Z son esos ¿Qué me termina dando? R cuadrado R cuadrado ¿Y cuándo convendría hacer eso? Si quieren, ahora hacemos un ejercicio En el que efectivamente conviene Sí, yo estoy por eso Y esto sería 2R coseno de tita Así que R, ¿cuánto vale? 2 coseno de tita Ojo que tiene dos soluciones esto 2 coseno de tita es una ¿Y la otra solución? Menos 2 coseno de tita No No, jaja ¿No? No A ver, ¿cómo llegas a que es 2 coseno de tita? Simplifica el R Claro, simplificar el R es dividir por R miembro a miembro ¿Qué número no podés dividir? ¿El 0? 0 Fijate que R igual a 0 es solución Así que Una de las soluciones es R igual a 0 La otra solución Es R igual a 2 coseno de tita ¿Está bien? Que esto lo haces dividiendo Así que acá aseguras que R sea distinto de 0 ¿Está bien? Precisamente estos son los límites de interacción de R ¿Está bien? Así que yo puedo decir que Esto va de 0 a pi medios 0 a pi medios Y que R va de 0 a 2 coseno de tita Y resolver esto de forma innecesariamente compleja ¿Está bien? ¿Cuál es la integral X? ¿Está bien? Esto sería de R de tita Pero me cago de embole Porque al final termino siendo Interal de 0 a pi medios La integral de R cuadrado termina siendo R cubo sobre 3 O sea, R cubo sobre 3 Por 2 coseno de tita O sea 0, 2 coseno de tita Por coseno de tita de tita O sea que me termina dando 8 tercios Coseno cubo por coseno Que me termina dando coseno cuarto ¿Está bien? Que bueno Coseno enésima lo tienen La integral de coseno enésima lo tienen en tabla ¿Está bien? Ok Dado que ni siquiera lo he pensado hacer por este lado Acá pusieron el Espera, seno cubo ¿Estoy ciego? Ah, nadie me dijo nada Sena, sena, sena Yo les explico lo que va a pasar ahora Cuando subo el video Alguien me va a decir Te equivocaste acá En reemplazar etcétera Y cinco minutos después Me va a poner un comentario abajo Diciendo Ah, ya vi que lo arreglaste Hija A vos te estoy hablando Entonces Esta me queda Seno cubo por el coseno Bueno, bárbaro Así que esto es También Tabla A ver ¿Tabla o Pabla? Esto es un ejercicio de CBC También Guiño guiño ¿Cómo lo podrían resolver? En el CBC les daban dos métodos para resolver integrales nomás Sustitución Sustitución o parte Sí ¿Cuál usarían acá? Yo partes no me acuerdo Así que sustitución Me encanta el espíritu Tienen Voy a hacer que sea sustitución a la fuerza Porque partes no me acuerdo Es sustitución igual ¿Qué propondrían para sustituir? ¿Qué propondrían para sustituir? El seno al cubo Y pasa que si derivas el seno al cubo Me termina dando Tres seno cuadrado por el coseno Y yo no veo acá Se tengan en cuenta que cuando hacen una sustitución Tienen que tener en cuenta que la derivada de U Tiene que estar presente en la ecuación Así que la forma más fácil Si diferencian Miembro a miembro Termina dando así Y ya pueden reemplazar también los límites de integración Cosa que por alguna razón en el CBC a mí por lo menos no me enseñaron Lo que estaba en tita ahora pasa a estar en U Si en tita valía 0 y pi medios En U Seno de 0 es 0 Y seno de pi medios es 1 Así que esto es lo mismo que la integral de 0 a 1 De 8 tercios de U cubo Coseno de tita de tita es de U ¿Ven? Estamos terminando 8 tercios U cuarta sobre 4 Entre 0 y 1 2 tercios ¿Ven? Pero bueno, creo que todo el mundo y su madre Está de acuerdo de que es más fácil hacer esto Que esto ¿Ven? Volviendo a la pregunta de ¿Cuándo convendría hacer eso? ¿Alguna duda que no esté? No Volviendo a la pregunta de ¿Cuándo convendría hacer eso? Vamos a preguntarle ¿A quién le pregunto? Pensando ¿En dónde goma se llama cálculo avanzado de esta materia? ¿Guade o buca? Creo que buca Es, acá 7, no, 6 A este no le den pelota El B Ten en cuenta que Esto Es un círculo De radio 3 Centrado en el 0,3 Necesito 6 cuadraditos Está llegando así Esto pasa por el 3 Bueno, bárbaro Calculamos esto ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problemiña? Ustedes que O sea, vamos a resolverlo mecánicamente Mandándonos al muere Ustedes me propondrían Asumo este sistema, ¿no? Así Esto se supone que es un 3 Pasa que Esto me va a quedar Mira qué lindo La integral de 0 a 3 La integral de 0 a 2 pi Pero Pero Y ahí está el problema Esto ¿Qué mouse? ¿Qué le pasó ahí al mouse? Esto me termina dando así R coseno de tita Al cuadrado Más R seno de tita Más 3 Al cuadrado ¿Se ve el problema? Sí, sí Así que Pueden Seguir intentando Llevarse puesto esto Pero No van a llegar a nada muy lindo ¿Está bien? A veces sí A veces sí Podría ocurrir de Ah, mira, me quedó medianamente lindo De hecho Si esto no tuviese la raíz No sería una integral tan difícil ¿Saben? Porque Van distribuyendo ese cuadrado Y termina quedando algo medianamente accesible Y es por eso que el ítem A es sin la raíz Porque Con el ítem A Pueden Remar un cacho en dulce de leche Y termina quedando algo lindo En el B ya no ¿Saben? Porque en el B va a terminar quedando raíz de Algo sumando a un seno Que es olvídense de encontrarlo en la tabla ¿Saben? Ahora Fíjense que tengo Acá tengo raíz de x cuadrado más y cuadrado ¿Saben? Que eso Pide a gritos Que lo ponga en polares desde el origen Porque ¿Cuánto me da raíz de x cuadrado más y cuadrado Tomado desde el origen? ¿R cuadrado? R Directamente Si le hago la raíz O sea, raíz de x cuadrado más y cuadrado Es igual a r ¿Está bien? Así que algo que había mencionado yo ya En la guía 8 El ejercicio 24 de la guía 8 Era que No tienen Que fijarse No tienen que priorizar Fijarse en la región de integración Lo primero que le tienen que dar pelota Es el integrando ¿Está bien? Porque El ejercicio 24 de la guía 8 La región de integración Es un volumen Que es esta pirámide ¿Está bien? Quiero decir Bueno, esto es cartesiana No, es esférico ¿Está bien? O sea El integrando De El ejercicio 8 De la guía 24 Es Al revés 24 guías Imaginen nunca Ejercicio 24 de la guía 8 Es tal que Solamente queda lindo Si lo hacen en Esféricas ¿Está bien? Así que El integrando es la aposta Y bueno Los límites de integración Me quedarán Lo que tienen que quedar ¿Cita de dónde a dónde va? Pensando en polares Desde el origen Tengan en cuenta 0 a pi 0 a pi ¿Todos ven por qué 0 a pi? Ok ¿Y el radio? Bueno, voy a tener que hacer La misma porquería Que hice antes Voy a pensar esto Como X cuadrado Más Y cuadrado Menos 6Y Sería Menos 6Y Más 9 Es igual a 9 Se me va esto con esto X cuadrado Más Y cuadrado Es igual a 6Y O sea Me termina dando que R cuadrado Es igual a 6 Pobre R Seno de tita Soluciones R igual a 0 Y R igual a 6 Seno de tita ¿Está bien? Bueno Bárbaro Así que Esto me termina dando La integral De 0 a pi medios Es el primero Que dice el señor La integral de 0 a pi Y de 0 a 6 Seno de tita De R De R Me estoy comiendo el facoviano Capo De R de tita ¿Está bien? Así que esto me termina dando Se supone que esto es un pi R cubo Sobre 3 Entre 0 y 6 Seno de tita De tita Se me termina dando 6 al cubo 2.16 O estoy diciendo cualquiera Sí, 2.16 2.16 Divido 3 Es 72 Por seno cubo De tita ¿Está bien? Bueno Bárbaro Así que Esto si quieren Lo Como se llama Lo sacan de tabla Solamente voy a Mostrarles Que con un poco de creatividad También se puede resolver Sin tabla Esto Porque Seno cubo de tita Es lo mismo que Seno cuadrado de tita Por Seno de tita ¿No? Ahora teniendo Seno cuadrado de tita ¿Cómo que aparezca el coseno? Seno cuadrado Más coseno cuadrado Da 1 Claro Básicamente Así que Esto me termina dando 1 menos Coseno cuadrado de tita Por El seno de tita Así que pueden Hacer de nuevo Una Pueden hacer de nuevo Una sustitución Del estilo Y va a quedar lindo Porque va a quedar Seno de tita De tita Va a terminar dando Otra vez ¿Cómo se llama La derivada de esto? Así que Les va a terminar dando La integral de algo Multiplicado por 1 menos U cuadrado Que queda re boluda ¿Está bien? Así que Háganlo por tabla Háganlo con eso Funciona ¿Está bien? Bueno Genial Así que ¿Quedó claro Cuando Usar esto? La buena noticia Es que no entró Muy seguido No voy a decir Que no entró nunca Pero no entró Muy seguido Interales Que se tengan Que ayudar De esto Bueno ¿Qué más? Es mucho Hacer otro Stokes Pero que usemos La otra La otra Fórmula ¿Vos decís La otra forma De calcular Un flujo? Sí Con la Sí Con la Normal No No entró nunca Eso Ok Total ¿Cómo se llama? Es simplemente Otra forma De calcular El flujo No es necesario Que sea un ejercicio De Stokes Para ver la otra forma La otra forma De nuevo No es Necesaria Puedo decir Casi nunca Pero en realidad En los finales Que ustedes le tomaron Nunca fue necesario ¿Ven? Solamente es un mini atajo Cuando tienen Superficies horizontales Que eso entra Bastante seguido En los ejercicios De Gauss Que tienen Que ustedes Inventar una tapa En eso se entra Bastante ¿Ven? Muy bueno Voy a ¿Cómo se llama? Voy a mencionar algo Porque el último Cuatri Hubo Demencia colectiva Sobre que entraba Un tema Así que se los voy a recordar Entre ecuaciones diferenciales ¿Tienen claro Ecuaciones diferenciales? No No Muy bien Gracias por la Honestidad Así que Déjame ver Si el O sea El 1 claramente Es de ecuaciones diferenciales Déjame ver Si el 2 también Porque calcular Una función potencial También es Ecuaciones diferenciales ¿Suelen tomar Centro de masa Y esas cosas? No Genial La acabas de mufar Así que sí Pero no No, dale Vale Momento de inercia Momento estático Y centro de masa Nunca vi que entre Lo que sí entra Es masa ¿Saben? Vamos a matar Dos pájaros Un tiro Calcular una ecuación Diferencial Y también una masa Nunca Entró Un ejercicio Que sea solamente Calculame una ecuación Diferencial Así que Siempre es Calculame una ecuación Diferencial Y con el resultado De esto Calculame tal cosa ¿Está bien? Bueno Entonces me dicen Sea de la placa plana Contenida en el plano X positivo Semiplano X positivo Cuyo borde Está compuesto Por un arco De la curva De la familia De ecuación Esto Que pasa por el 1 a 1 Y la curva De la familia Ortogonal Que pasa por el mismo punto ¿Está bien? Bueno Allá la masa De D Así que ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener Dos curvas Que van a encerrar Aparentemente Una placa Y tengo que calcularle La masa De eso ¿Está bien? Bueno Una de las curvas Es La Curva de esta familia De ecuación Que pasa por el 1 a 1 Así que ¿Cómo hago para averiguarlo? ¿Está bien? Volvamos a la guía Dos Creo que era Los conjuntos de nivel De esto Que me va a terminar dando ¿Cómo se hacía Para graficar Conjuntos de nivel? ¿Puedes reemplazar Con 1 a 1? Ah, pero que hoy Sí La que yo quiero Es en específico La del 1 a 1 Pero ¿Hacer un gráfico De conjuntos de nivel? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es ir variándole El valor de C ¿Está bien? De que si yo reemplazo Distintos valores de C ¿Qué voy a obtener? Gráficamente O sea, qué sé yo Si pongo Dos X cuadros Más Y cuadros Igual a 1 Por decir algo ¿Qué es eso? Va a seguir obteniendo Como elipses Van a ser elipses ¿Está bien? Así que Esto Es una familia De elipses ¿Está bien? Bueno Yo quiero En específico La elipse Que pasa por el 1 a 1 Así que Voy a hacer La que me dijeron Que es Reemplazar el 1 a 1 2 más 1 Igual a C Y no sé Está muy difícil Esta cuenta Se me va terminando esto ¿Está bien? Bueno Bárbaro Así que Me queda 2X cuadrado Más Y cuadrado Igual a 3 Que esto me va a terminar Dando Una Elipse ¿Está bien? Bueno Genial O sea, una elipse Que si quieren hacer bien El dibujo Que no es necesario Pero si quieren hacer bien El dibujo Va a tener Desemiejes Raíz de 3 sobre 2 Y raíz de 3 ¿Está bien? Pero bueno O sea, lo único Me interesa que tiene Un semieje En Y mayor que el de X Así que voy a hacer Una elipse vertical Algo así Si quieren Está bien Y bueno El chiste es que esto pasa Podría ponerle énfasis a eso Que esto pasa por el 1 a 1 Bueno Así que qué sé yo Esto Si quieren Bueno Bárbaro Ahora Yo necesito Una curva De la familia ortogonal Que también pasa por acá ¿Está bien? Así que ¿Cómo encuentro Una curva De la familia ortogonal? ¿Está bien? Ahí estoy medio afroja Pero creo que tenías De derivar Y después reemplazar Por Y que la Y prima era igual A 1 sobre Y prima O algo así No pongas Igual Porque te asesina A cero Y después te mata Y después te asesina De nuevo Pero si Reemplazas Y prima Por Menos 1 sobre Y prima Está bien Bueno Perfecto A ver Conceptualmente ¿Qué es la familia De curvas ortogonales? ¿Lo dice el nombre? Tipo Si acá yo tengo Elipses Cosas así ¿Qué se les ocurre Que puede ser Una familia ortogonal A esto? Todas rectas Que cruzan Perventricularmente Uno podría decir Rectas Pero lo que pasa Para olas Me gusta más El problema Con las rectas Es que no vas a poder Encontrar una recta Que no sea Los ejes Que cruce a todas A 90 grados Porque si me decís Esta y esta Cruzan a todas A 90 grados Pero estas Ya no Estas dejan De tener 90 grados ¿Está bien? Las Las familias De rectas Que pasan por el origen Cruzan a 90 grados A las Circunferencias ¿Está bien? Yo esperaría Más bien O parábolas O hipérbolas ¿Está bien? Tal que suceda Algo así Que cruce siempre A 90 grados ¿Está bien? ¿Es necesario saber Esto de entrada? No Pero ciertamente Es útil saberlo Porque se pueden dar cuenta De que hicieron cualquiera Si les da cualquier curva ¿Está bien? Bueno Entonces Necesito que aparezca I' ¿Está bien? O sea Necesito plantear La Edo De la solución General ¿Está bien? Y esto es mucho Muy importante De la solución General ¿Está bien? Así que Nada de reemplazar Esto por 3 ¿Está bien? Derivamos esto Miembro a miembro ¿Cómo determina Dando la derivada De la izquierda? ¿Está bien? 4X 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 ¿Nos arrepentimos A mitad de camino? 2X 2X Por I' Por I' ¿Está bien? No estamos Haciendo una derivada Parcial ¿Está bien? Estamos haciendo Regla de la cadena Básicamente O sea Derivar I Es lo mismo Que derivar Una función De X Al cuadrado Así que me terminan 2 2 por F de X Por la derivada De la de adentro ¿Está bien? En vez de escribir F de X Escribimos I e I' ¿Está bien? Pero no pierdan de vista Que I es una función De X En estos ejercicios ¿Está bien? Esto no es parcial ¿Se entendió por qué? El 2 y I' Sí, perfecto Ok Bueno Entonces esto me termina dando así ¿Está bien? Y acá no se manden la cagada Que yo siempre me mando Que es Ya reemplazar esto Y ponerme a integrar Porque lo único que van a llegar Es a esto ¿Está bien? Así que recuerden Lo que estaban haciendo El chiste era Encontrar la ortogonal Así que de I' Pasan a menos 1 Sobre I' ¿Está bien? Así que estamos terminando así ¿Está bien? Y yo hago una pregunta ¿Esto va a ser De variables separables O lineal de primer orden? Que siendo realistas Son las únicas dos que entran Después la de la guía 11 No existe ¿De variables separables? De variables separables Exactamente Para usar de variables separables Hacemos un Abuso de La notación de Leibniz ¿Qué es esto? Digo un abuso Porque en realidad Esto no es una fracción Así que Si hubiese un matemático En el chat Ahora estaría Entrando a cagarme trompadas Pero bueno No lo hay Así que voy a tratarlas Como si fuesen fracciones Y ya refuer ¿Está bien? Bueno Entonces esto me va a quedar De y sobre y Voy a dejar el 2 acá De x sobre x ¿Está bien? Bueno Bárbaro Ahora Ese 2 Déjenlo como un 2 ¿Está bien? Es más Si acá hubiese No sé Un 2 quintos Pasen este 5 para acá ¿Está bien? No dejen fracciones Cuando hacen E2 Porque lo que puede pasar Es que Cuando ustedes se integran Aparecen logaritmos A veces En este caso Van a aparecer logaritmos Y todo lo que está multiplicando Al logaritmo A veces para despejar Y en función de x Necesitan hacer el trucazo De pasarlo como Potencia ¿Está bien? Si ustedes hacen eso De pasar como potencia Van a querer que eso sea Un Natural Porque si lo hacen Con un Ah no un natural Un entero Porque si lo hacen Con una fracción Elevar algo A una fracción ¿Qué es? Por ejemplo ¿Cómo puedo reescribir eso? Una raíz ¿Está bien? Y cuando aparecen raíces Aparece el gran problema De que se empiezan A comer soluciones ¿Está bien? Una curva Que les tenía que dar Y igual a x cuadrado Les termina dando X igual a raíz de y Que no es la misma Ojo que Esto es Y igual a x cuadrado Y esto es X igual a raíz de y No son la misma ecuación ¿Está bien? Así que se empiezan A comer soluciones Y hay quilombos Así que se evitan Todos esos dolores De cabezas Y dejan esto Como un entero No como una fracción ¿Está bien? Bueno Bárbaro Así que integremos Esto miembro a miembro Me queda Dos logaritmos De Módulo y Es igual a logaritmo Módulo de x Más una constante ¿Se entiende por qué Estoy poniendo la constante De un solo lado? ¿A nadie le ha servido? ¿Sí? Sí Bueno Yo medianamente Quisiera saber Qué pinta tiene Este gráfico ¿Está bien? Así que Voy a hacerle Un tratamiento estético A esto No lo voy a dejar así ¿Está bien? Empezando por Precisamente Lo que dije ¿Está bien? Escribir esto así ¿Está bien? Ahora Supónganse Que yo quiero despejar X de acá ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿No podría Escribir la C Con Un logaritmo No Dale barro Live Como dijeron en el chat Bueno Módulo de y El cuadrado Es el pedo Escribirlo No es Y cuadrado Directamente Y esto me termina Dando E al logaritmo De módulo de X Que es módulo de X Por E a la C ¿Está bien? Bueno Esto va a tener Dos soluciones Que es esto ¿Está bien? Pero bueno Esto Vos te podés llamar Tranquilamente K Así que me queda Y cuadrado Es igual a K por X ¿Está bien? Bueno Bueno Bárbaro Si ustedes Pasaban esto Como un un medio Muy probablemente Lo que iban a terminar Obteniendo Era algo De este estilo ¿Está bien? No, mejor dicho Y igual a raíz de X Algún múltiplo Por raíz de X ¿Está bien? Que ahí es que Se empiezan a comer Soluciones Y este ejercicio En particular No les iba a dar ¿Está bien? Bueno Ahora Tengo esto Y recordemos Que querían La ortogonal Que pasaba Por el 1 a 1 ¿Está bien? Si queremos Que pase por el 1 a 1 Por cierto Very good La que dijo Parábolas Efectivamente Dieron parábolas Estamos terminando Y cuadrado Y va a la X ¿Está bien? Bueno Bárbaro Así que En este gráfico Voy a graficar Y cuadrado Igual a X También tengan en cuenta Que si esto es Y igual a X cuadrado X igual a Y cuadrado En un arrebatado Originalidad Es esto ¿Está bien? Y Acá se nota Porque era muy importante Que No se coman soluciones Porque si ponían De solución Y es igual a raíz de X Les quedaba esto Y No me limitaba A ninguna región ¿Está bien? En cambio Con la parábola completa Sería así Con la parábola completa Sí Me termina creando Una región bastante específica ¿Está bien? Y Terminando Esto ¿Está bien? Muy bueno Perdón Una pregunta Que No me queda muy Claro Lo de Lo de que son parábolas Las familias ortogonales De las elipses No No me doy cuenta Si no Si no llegué A la A la solución Que despejamos recién No Como que no No lo puedo ver Muy claro X cuadrado Más Y cuadrado X cuadrado Más 2Y cuadrado Igual a 0 Al original ¿No? No 12X cuadrado 12X cuadrado Más 12X cuadrado Igual a 0 La familia de curvas ortogonales Es aquella familia Que Cualquier Valor De sus conjuntos de nivel Es ortogonal A todas estas ¿Está bien? En simultáneo ¿Está bien? Así que Se te tiene Se te Se te Tiene que ocurrir Eh Una En realidad No se te tiene que ocurrir La calcula Una curva Que cruce A 90 grados A todas estas ¿Está bien? Voy a poner valores distintos para esto, etcétera, a todas esas, ¿saben? Así que rectas, como alguien había planteado inicialmente, no pueden ser porque los ejes, todo muy lindo, sí, los cruzan a 90 grados a todas estas, pero todas las rectas que pasan por el origen, no. Porque si se fijan, qué sé yo, esto no está cruzando 90 grados, ¿saben? Pueden hacer la cuenta si quieren hacerlo bastante específico, pero eso no es un cruce de 90 grados, ¿saben? Así que, tanteando un poquito más, a alguien se le ocurrió parábolas, de hecho yo pensé erróneamente las parábolas, ¿saben? Yo pensé parábolas felices o tristes, y al final resultaron ser parábolas acostadas, la familia de curvas, porque la familia de curvas ortogonal me termina dando y igual a k por x cuadrado, k por y cuadrado k, ¿saben? Así que lo que sucede es que cualquiera de estas parábolas cruza a 90 grados a las elipses, ¿saben? Ok, buenísimo, sí, ahí sí. Ok. Bueno, bárbaro. Por cierto, una cuestión sobre esto. Acá decían la placa que está contenida por esto y esto, pero podría haber sido esto tranquilamente si no fuese por el hecho que decía esto. Contenía en el semiplano de x mayor a 0, ¿saben? Esta que está acá no está contenida en el semiplano de x mayor a 0, ¿saben? Así que no pertenece a esa. No era esa, mejor dicho. Así que el ejercicio ahora se reduce a calcularme la masa de esto. Ah, no, genial. ¿Cómo se ha calculado una masa? ¿Una integral doble? ¿Integral doble de qué? L. ¿De? L. De la densidad por dx de y. De la densidad. ¿Está bien? Ten en cuenta que la fórmula de la masa cambia naturalmente de si es curva, superficie o cuerpo. ¿Está bien? Bueno, en este caso tenemos una superficie plana y por eso le puse dx de y en vez de ds. ¿Está bien? Bueno, entonces, hay que averiguar la densidad. Me dijeron que la densidad es proporcional a la distancia del punto al eje y. ¿Me traducen eso al español? Módulo de x. ¿Así? Módulo de x. Módulo de x. ¿Cómo lo van a resolver? Es muy jodido si lo hacemos por cartesana. ¿Cómo sería por cartesana? O sea, digo, x va de. X va de, ya no me gustó. Porque si vos lo haces, x va de tal a tal, tenés una integral partida porque x va de acá hasta acá. ¿Está bien? Y la y iría desde acá hasta acá a veces y desde acá hasta acá a veces. Así que me cae una integral partida. No Messi. Ah, no, yo pensaba decir que y, ah, arranca al revés, o sea, como que y, claro, la altura va primero y después x entra en la parábola y sale en la elipse. Ahí me gusta más, efectivamente. Podría decir que y va de menos uno a uno. Y va de menos uno a uno. Y la x, ¿de dónde va? ¿De cero a y cuadrado? ¿De cero o no? Entra en la y cuadrado. Entra en la y cuadrado. ¿Y sale por? ¿Por la parábola? No, la parábola es x igual a la y cuadrada. Por la elipse. Por la elipse, ¿verdad? Por la elipse, ¿verdad? Así que me voy a terminar dando que x es igual a, ¿por qué me estás contando tanto esto? 3 menos y cuadrado sobre 2. Raíz de todo esto. Entendiendo que x era positivo. ¿Está bien? Por eso no aparece ningún nóbulo. Bueno, así que raíz de 3 menos y cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Me terminó, sí. Acá era sí o sí cartesianas, porque polares... Tipo, se van a morir de angustia encontrándole el radio a esto. No es variable, es mega variable. ¿Está bien? Así que no, no hubiese servido a otro sistema. Bueno. Un pequeño truquinho acá, porque yo prefiero morir antes que hacer un barro que no tenga cero como límite inferior. En vez de calcular la masa de la totalidad, puedo calcular la masa de solamente la mitad y duplicarlo. ¿Por qué? Porque dice que es proporcional, ¿no? Por respecto a dónde es proporcional. ¿Está bien? A x. Claro, x. Los valores de x que están acá son los mismos valores de x que están acá. Así que la masa de arriba y la masa de abajo van a ser lo mismo. ¿Está bien? Yo lo puedo pensar como... Esto. ¿Está bien? En este ejercicio vaya y pase. No les soluciona mucho la vida que digamos. En otros podría ser letal no adivarse. Porque acá yo dije, bueno, dupliquemos una parte. Ahora, yo les puedo dar una esfera donde la densidad sea dependiente de cada octante. ¿Está bien? Que era módulo de x y z creo que había dado. Una en esféricas que les termina dando módulo de seno, módulo de coseno en cada octante. ¿Está bien? Así que si no se avivaban de que eso era 8 veces un octante, cagaban. Entonces terminaban haciendo 8 integrales. Así que traten de avivarse de la existencia de simetrías que soluciona algunas cosas. Bueno, en este caso era acá por x cuadrado sobre 2. Entre y cuadrado y 3 menos y cuadrado sobre 2 de y. Bueno, este 2 lo puedo cancelar con este 2. Y me termina dando. Bueno, acá la voy a sacar afuera. Esto al cuadrado. Me termina dando 3 menos y cuadrado sobre 2. Menos y cuadrado. Sumo de fracciones. Mirá lo que me hacen hacer. 3 menos 3 medio. Perdón, me decía cuadrado al cuadrado. Espera para ver si están atentos. 3 menos y cuadrado sobre 2 menos y cuarto. Sí, sí. Ah, no, ahí me queda la integral de un polinomio. Y ven lo lindo que queda la integral de un polinomio cuando es de 0 a 1 en vez de menos 1 a 1, ¿no? 3 y menos y cubo sobre 6 menos y quinta sobre 5. Un tercer y uno que me termina dando. 3 menos un sexto menos un quinto. Ni en P2 hacer esto. 3 menos un sexto menos un quinto. 79 sobre 30. Bueno. Y el K es parte de la respuesta. Ahora, ojo con mecanizar poner K siempre. Por cierto, cuando ponen K tienen que especificar que K es un real positivo. Ojo con mecanizar poner K siempre porque una vuelta mataron a todos poniendo esto. Suponiendo que la densidad es el doble a la distancia del punto al eje Y. ¿Ven? Y esto no fue en FIUGA, fue en UTN creo, pero una vuelta pusieron la densidad es la distancia de tal punto a tal punto. O sea, no decía la palabra proporcional, así que la K no iba. ¿Ven? Comerse la K dudo que sea un error que muchos profes lo vayan a desaprobar, pero enchufar una K cuando no iba a una K, ahí sí. Ahí sí porque es la definición de mecanizar, lo cual no queda absolutamente nada bien visto. ¿Ven? Bueno. O sea, básicamente dejaría en evidencia de que no entienden una goma de por qué va una K en primer lugar. O sea, en cambio si se olvidaron de la K es como, bueno, entendible, me lo olvidé. ¿Ven? Bueno. Bárbaro. ¿Qué más? ¿Quieren un descansito o le mandamos? Yo porque tardé 10 millones de años con el de Stokes, pero bueno. Ustedes dirán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te doy opciones y me decís estoy para eso. ¿Cuál descansito? ¿Cuál descansito? Ok. Bueno, no lo voy a hacer muy largo igual. ¿Hasta el 50 les parece? Dale, dale. No lo voy a hacer muy largo igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.